Don Andrés, esa es la verdad, lo acontecido en estos 100 días en el tema de la administración municipal. Si bien es cierto, siempre debe haber una etapa, un tiempo de diagnóstico, de análisis. Creemos que ya los 100 días o en los primeros 100 días se debe mostrar ya algún, por lo menos, nuevo proceso de alguna nueva obra, sino la firma de un contrato de nuevas obras que ya, obviamente, sean de esta administración municipal y sobre todo el plan estratégico, el plan estratégico que esta administración municipal va a tener para los próximos cuatro años para bienestar de cuencanos y cuencanas. Eso no hemos visto, realmente hemos visto una serie de publicaciones y mucha publicidad de 100 días y 100 obras o 100 actividades en donde están temas operativos de todos los días, como, por ejemplo, los operativos de seguridad, los temas de las mingas que hay en los diferentes sectores de la parte urbana y de la parte rural, el arreglo, decía ahí, de una escalera eléctrica de uno de los mercados de la ciudad, que son temas que hay que hacerlo día a día, si se daña hay que arreglarlo, por supuesto, pero yo creo que informar eso como parte de los logros de los 100 primeros días está de más.